Ruizy got the wave Duna te da luz De como es que camino De lealtad Ahora yo estoy en la mía Yo no creo en nadie La vida me enseñaba No correr de balde He visto pana que me dicen Que no doy que pare La envidia nunca se acaba Cada vez más sobresale Yo nunca he cambiado Sigo el mismo Usted fue el que cambió Por eso me le moví Detrás de mí hablando mierda De frente soy el más heavy Quiere ser como yo Pero como dime tú Lo primero es el real Pocos tienen la virtud El que corre conmigo Duna te da luz De como es que camino De lealtad Estamos full Quiere ser como yo Pero como dime tú Lo primero es el real Pocos tienen la virtud El que corre conmigo Duna te da luz De como es que camino De lealtad Estamos full Ando con lo mío Rebastado y armado La ganga siempre activa Pa' la vuelta programado Dice que habla de mí Que se mantenga callao Y se topa con mi gente Lo van a encontrar pichao Conmigo no se compare Nunca seré muy iguales Piles luches pasao Y sigo aquí parao Lutando por un sueño Pa' dejar la calle holao Gracias a Dios que me bendice Y no me he abandonao De que me tiene de pie Y todavía no me ha llevado Todavía no me ha llevado No, 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 no Ellos me quieren bajo tierra Pero yo me tiene revueltado Y se lo ha pas vécu Y se lo ha pas vécu Donc je me fous De ton commentaire Moi Je bouge avec mes frères Je veux les cacher Les mille y just panamé Quieres ser como yo Pero como dime tú Lo primero es el real Pocos tienen la virtud El que corre conmigo De una te da luz De como es que camino De lealtad Tamo full Quieres ser como yo Pero como dime tú Lo primero es el real Pocos tienen la virtud El que corre conmigo De una te da luz De como es que camino De lealtad Tamo full ¡Suscríbete al canal!